En serio, tú puedes llegar a ser una gran estrella. Vamos a que te tomen unas fotos. Pero no lo comentes con nadie, ¿eh? Ven tú sola. Cuidado, que no te engañen. Las pruebas de talento no las hace un desconocido en lugares ocultos. Tú ya sabes qué hacer. ¿Sí? No, aléjate. Y cuéntalo. No, gracias. Solo incito el mismo, no voy a ningún lado. ¡Bien hecho! Tú vales mucho y mereces respeto. Y recuerda... A solas, en un lugar oculto. Con alguien que te pida guardar el secreto. Que no te dé pena decir no. Cuídate a ti mismo. Y mucho, pobre. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho!